¡Jajajaja! ¡Ay, te va! Oye, los tambores, estás la cumbia, mi amorcito Oye, los tambores, estás la cumbia, mi amorcito Aquí tenemos la vela, vamos a prenderla rapidito Y vamos, mi negra linda, a bailar la cumbia suavecito Oye, los tambores, estás la cumbia, mi amorcito Oye, los tambores, estás la cumbia, mi amorcito Y el saludo va para el sonido bóxer de los hermanos Vidal en el Bronx Nueva York El grupo El Bóxer Y la familia Velázquez y Juanita Guerrero ¡Baila, mi cumbia! Y el saludo va para el chavo sonidero del Bronx Nueva York ¡Ay, te va! Oye, los tambores, estás la cumbia, mi amorcito Oye, los tambores, estás la cumbia, mi amorcito Aquí tenemos la vela, vamos a prenderla rapidito Y vamos, mi negra linda, a bailar la cumbia suavecito Oye, los tambores, estás la cumbia, mi amorcito Oye, los tambores, estás la cumbia, mi amorcito Pero baila, mi cumbia, Johnny Velázquez El Igualita Guerrero ¡Ay, te vas a borrar! Antonio Sebastián Y el saludo va para el chavo sonidero del Bronx Nueva York ¡Baila, mi cumbia! Oye, los tambores, estás la cumbia, mi amorcito Oye, los tambores, estás la cumbia, mi amorcito Aquí tenemos la vela, vamos a prenderla rapidito Y vamos, mi negra linda, a bailar la cumbia suavecito Oye, los tambores, estás la cumbia, mi amorcito Oye, los tambores, estás la cumbia, mi amorcito ¡Baila, mi cumbia! 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 ¡Baila, mi cumbia!